Y es que la música es el lenguaje universal, existen pues rolas para todos los gustos, pero me encanta que haya artistas que rescatan la profundidad de las letras, que se siguen enamorando y que siguen buscando estas nuevas formas de decir cosas del amor. Está con nosotros conectada, gracias a la magia y la tecnología, nuestra colombiana Karen Roth de Colombia para México y para el mundo. Mi Karen, ¿me escuchas? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo están todos? Un placer estar contigo Alex y con toda la gente de Giro y un saludo muy especial para todo Michoacán. Eso, y a todo el Bajío y a todo México porque nos encanta tu concepto. Cuéntame de este nuevo disco que estás lanzando. Sí, mira, estoy muy contenta porque después de un año de trabajo ya está para todas las personas en todas las plataformas, este álbum que se llama Hechos de Tiempo y es un álbum que no solamente es el poder entregar esta música como tú bien decías en la introducción, con letras que te hagan sentir, sino que también te hagan quizás reflexionar un poco también sobre aspectos de tus relaciones y también de tu vida misma. y lo bonito es que ha sido un reencuentro con la música también para mí el poder sacar este álbum a la luz. Y hablas de amor, hablas de desamor, hablas de estos temas que nos llegan directo al corazón y que pues son poemas que se convierten en canciones, tienes mucho de poeta. Sí, como esta historia en la poesía ha sido desde años, ha sido una relación larga con la poesía a la que he tenido y lo he incorporado afortunadamente en estas letras, me gustan las cosas sencillas, sin embargo yo creo que ese toque también le da algo muy especial a la música. Oye, y hablando de música, yo quiero dejar a nuestro público con un pedacito de esta rola que le da título también al disco completo, Hechos de Historia, Hechos de Tiempo. ¿Y qué te parece si lo escuchamos un poquito y ahorita seguimos platicando? Perfecto. Oye, pues suena rico, a gustazo, tirándole al lounge mi Karen, y pues yo feliz de que nos presentes esta rola y este disco. Cuéntame, ¿qué otras canciones conforman este álbum? Bueno, son siete temas. Quise hacer como el paralelo entre los ciclos del amor, con las canciones que hablan, como tú decías, sobre cerrar esas historias que ya están muy desgastadas y que a veces continuamos por apegos, con diversas circunstancias de la vida. Y también el lado que es totalmente opuesto es cuando comenzamos una relación y estamos muy abiertos a dar lo mejor de nosotros. Y quise también tocar el tema de cómo vemos la sociedad hoy, quise reflejarlo en esta canción que ustedes están escuchando de fondo, que es Hechos de Tiempo, que es una canción que habla más sobre las cosas que hemos soñado en la vida, las cosas que nos han constituido como personas. Entonces, con apartados muy sencillos sobre los viajes que hemos hecho, los ciclos que hemos cerrado. Y también una canción muy especial que se llama Maestro de las instituciones, que habla sobre, dice cómo va a ser también un llamado de atención a las personas con el tema de que estamos un poco saturados con las redes sociales y poder también atender un poco asuntos como el cuidado de la naturaleza, las cosas que son básicas, esenciales y que sin ellas realmente no tendría sentido, no podríamos vivir tampoco. Entonces, creo que hay un poco de diferentes visiones desde el punto de vista del amor, pero que también es el amor hacia la vida misma. Bueno, el amor hacia el planeta, hacia el medio ambiente, hacia uno mismo, ¿no? En realidad el amor es tan general y abraza tantos temas como tú lo haces. Yo quiero saber con qué tanto amor tú hiciste esta producción. Es decir, ¿qué tan involucrada estás en todo el arte de este disco? Pues diría que me he tomado muy, digamos, me he tomado muy personal también el álbum, porque aparte de ser cómpicos, para mí, para mí, para mí, para las canciones, también he estado participando en los reglos musicales también he estado involucrada en ciertos sectos con los músicos para poder llevar a buen término todo esto que la gente no ve pero que es muy importante, como los procesos de la mes la manifestación yo creo que como artistas, cuando estamos identificados con un proyecto ojo oye, mi cadena realmente que siempre va a estar así que tenemos un equipo de trabajo en cada parte del proceso eso, me encanta tu concepto se nos está cortando un poquito la comunicación nos quedan unos cuantos segundos pero no me puedo quedar con esta pregunta ¿qué tan importante es México para tu carrera, para ti? ¿por qué venir de Colombia a México? ¿por qué venir a mostrar tu arte y tu talento con nosotros? ¿por qué es importante México para mí? México, yo creo que es un referente he crecido escuchando artista en México sé que es un país que acoge mucho a la gente y los de C4 han llegado y han podido participar su arte papá bueno se nos está acoando bueno bueno apartando lo que tenga que ver con lo musical también con país está mucho la calidez que tiene con las personas bueno todo lo que cree es geografía porque es un país con mucha diversidad igual con Colombia entonces yo creo que esos son factores que influyen mucho a mí me están haciendo calidad pues te deseamos mucho éxito gracias te deseamos mucho éxito gracias por la participación y por mostrar la talento muchas gracias gracias